Mucho mori, mucho mori, blessed bandit music Con la mente lo tomamos como un hobby Tengo demasiado flow, te presto Vete porque yo, sabes que nací para esto El rap es mi vida y no la presto Mato por vivir y tú vas a morir por esto Tengo todo el estilo y talent pa' romper Voy despacio y de a poquito no voy a retroceder Entiendo que voy a ganar, luego le voy a perder Pero mi talento es puro porque me va a hacer crecer Paciencia, no llevamos prisa Yo ando bien callado, dicen que golpe avisa Ando bien viajado, pero no tengo visa Sigo haciendo hits, el avión casi aterriza Prende otro blon, casi acabamos, se quema el cantón Esto es talento, también es un don Soy muy cabrón porque traigo el sazón Yo traigo el sazón y prende otro blon Casi acabamos, se quema el cantón Esto es talento, también es un don Soy muy cabrón porque traigo el sazón Yo traigo el sazón Mucho money, mucho money Andamos lento con todos mis homies Fumando free, quemando los Ronnie Oh, solamente lo tomamos como un hobby Mucho money, mucho money Andamos lento con todos mis homies Fumando free, quemando los Ronnie Oh, solamente lo tomamos como un hobby Low shit, don't cry Cash for me, prendemos la weed Andamos crazy, firme con mi click Siempre ando al mil, a todo ready Lo tengo todo y voy por más El nene del barro controlando la ciudad Si me buscan ya saben en dónde voy a estar En el estudio W, siempre van a coronar El destino ya sabía lo que nos pertenecía Sin miedo a nada tenemos la iniciativa No corremos ni siquiera de la fucking policía Cuando tocan a los míos me convierto en un killer Esta cerrada era nuestra Si no es que hablar Si no quito hacer la fleta The one, the one Mucho money, mucho money Andamos lento con todos mis homies Fumando free, quemando los Ronnie Oh, solamente lo tomamos como un hobby Mucho money, mucho money Andamos lento con todos mis homies Fumando free, quemando los Ronnie Oh, solamente lo tomamos como un hobby Tengo este cuidado por donde anden navegando Porque benditos bandidos siempre andan controlando Y descontrolando cuando alguien se va pasando Nosotros si no paramos, si no es paranoia pa' cuándo Oh no, oh no, Boshigi Le lento con todas las tricas Camando rama, que rica la weed, yeah Todos bien locos, grabando un buen hit con coro Para todo el crew, robo a lo rico como Robin Hood Demasiado talento, demasiada virtud Por la oscuridad tengo miedo a la luna y debo The one, the one Mucho money, mucho money Andamos lento con todos mis homies Fumando free, quemando los Ronnie Oh, solamente lo tomamos como un hobby Yo no traigo el MP, solamente W Puedo escuchar mi CD y solito pierde la fe Solo va a retroceder Mi estilo ya va a crecer dos veces por la boca Mueren y eso solito se puede Tengo un talento y innato cuando yo empiezo a rapear Me escondo solo en las sombras al estilo Renderman Pero me puedo encontrar cuando me empiezo a acercar Y tu sangre dentro del piso se empiezo ya a derramar Y cállese la boca si es que no sabe de esto Solito gane mi puesto y para poder ser honesto Tu estilo yo lo detesto Cuando solo yo comienzo te meto a tan solo besos Que pueden sonar violento Viste en el 013 rapeando de principiante Pero 10 años después vengo solo de comandante Esto solamente es arte, tu estilo no lo comparte Mi barra solo te parten, vengo puesto para combate Mucho money, mucho money Andamos lento con todos mis homies Fumando click, quemando los Ronnie Solamente lo tomamos como un hobby Somos los kings, llego con mi body Lo hacemos así, estilo fácil Escucha baby, prendemos el tabaco y le damos click Flow de la J como lo hacía easy Vamos girl, vamos girl, shake it down Full como Big Poppa El estilo gordo que aquí rebota La estrella nueva comenzó a brillar Morirán los 27 pero no como back Full mamá, full mamá Tengo casi todo pero falta coronar bitch Mucho money, mucho money Andamos lento con todos mis homies Fumando click, quemando los Ronnie Solamente lo tomamos como un hobby Mucho money, mucho money Andamos lento con todos mis homies Fumando click, quemando los Ronnie Solamente lo tomamos como un hobby Ahorita no te nos cruces, andamos bien elevados La envidia es la enfermedad más grande Ya está comprobado Quieren tener como amigo Yo lo veo complicado Yo no soy de esos cabrones Que suelen ser tan confiados Hazte a un lado tarado No te pongas al pedo Tal vez ya sabían esto Somos el control del ruedo De tanto a mirarnos Se nos pueden quedar ciegos Mejor vuelvan a sus casas A jugar sus videojuegos Estamos tan aferrados En hacer fucking dinero Y el día de mañana Dominar el mundo entero Quiero explotar mi cartera Y chingarme los cajeros Quiero comprar carros caros Sin poner siquiera un pero A mi no me afecta nada La envidia de los culeros Mejor pónganse a jalar Que tienen sus cuentas en cero Es que benditos bandidos Sabes son una amenaza Si te metes con uno Ya verás lo que te pasa Donde quiera que llegamos Se llena toda la plaza Tu quieres copiar mi estilo Pero sabes no te alcanza ¿Quieres comparar los flows? Ven y sube a la balanza En esta selva de cemento Soy león que ya te alcanza Es que vengo con la banda Con todo mi flow y estilo Y si me pongo a rimar Con mi letra te derrito Llegamos al estudio Sabes min que nuestro sitio Me comparan con el diablo Pero na yo soy su hijo Luz cámara acción Yo traigo el sazón Prendete el micro Tenemos el don Luz cámara acción Yo traigo el sazón Prendete el micro Tenemos el don Mucho money, mucho money Andamos lento con todos mis homies Fumando cream, quemando los ronis Oh, solamente lo tomamos como un homie Mucho money, mucho money Andamos lento con todos mis homies Fumando cream, quemando los ronis Oh, solamente lo tomamos como un homie No, 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 no Andamos lento con todos mis homies